¿Qué es la entrevista de la semana? Alcalde de la Comuna de Osorno, Emeterio Carrillo. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido a la entrevista de la semana. Muy buenas tardes, un gusto de saludarte, un placer estar acá para poder conversar de los temas de ciudad de nuestra comuna. Así es, agradecerle, reiteramos entonces estar acá en este escenario. Mire, y uno de los objetivos de esta conversación, para iniciarla, siempre es bueno recordar, y nos gustaría que usted nos cuente la relevancia de su trayectoria de dirigente para llegar a ser, por ejemplo, alcalde. Sí, la verdad es que es una consulta que siempre me han realizado. Comencé muy joven siendo dirigente estudiantil. De ahí pasé a lo que es la dirigencia de los colegios, donde estuvieron mis hijas y mi hijo. Después fui dirigente de mi Junta de Vecinos, cuando llegué a vivir a la población del esfuerzo, primer sector, por 14 años. Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, hasta que me presenté como candidato a concejal, haciendo también mi trabajo como funcionario municipal durante 10 años en el Departamento de Salud y Urgal y también en el Departamento de Deportes. Bueno, y de ahí todos sabemos la trayectoria para llegar al municipio. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido de vital este ejercicio práctico de usted como dirigente para poder llegar a ser jefe comunal? Bueno, como siempre yo señalo cuando me toca conversar con jóvenes y se habla desde el punto de vista vocacional, cuando uno desea algo, un proyecto de vida, la perseverancia que se debe tener en las cosas, la constancia, el trabajo, la disciplina. Nada en la vida es fácil, nada es a corto plazo. Todo tiene un proceso y lo importante es que uno ese proceso lo haga a conciencia, sabiendo que requiere de muchas horas de trabajo, de un compromiso importante con la comunidad y sobre todo hacer mucha calle, tener la capacidad de recorrer los barrios de nuestra comuna, los sectores rurales y sobre todo saber que la función pública no tiene horario y que uno está sometido al compromiso con la gente, a veces descuidándose uno mismo o la familia, porque cuando uno se compromete con la ciudadanía se sabe que esto es siempre y no cuando uno solamente puede o quiere. Bueno, queremos hacerle una consulta alcalde en respecto de esta alianza, podemos decirlo, una alianza virtuosa con la Universidad de Los Lagos desde que usted asume el municipio. ¿Qué acciones podemos contar al respecto? Bueno, nosotros, desde que yo era dirigente de la Unión Comunal, siempre intenté tener una alianza con la Universidad de Los Lagos. Me recuerdo en el periodo en que yo fui presidente de la Unión Comunal y estaba de alcalde de Don Mauricio Sanyán, intentamos crear la escuela vecinal. En esa oportunidad había otro rector, obviamente, firmamos el convenio pero nunca logramos concretarlo y siempre tuve la esperanza de alguna vez poderlo hacer. Por eso cuando me presenté como opción de candidato a la alcaldía de Osorno a fines del 2019, comienzo del 2020, conversé con el rector, don Oscar Garrido, mi intención de ser candidato y le señalé que si lograba la alcaldía me gustaría hacer una alianza con la Universidad de Los Lagos, una universidad nuestra, estatal, porque consideraba que nuestra casa de estudio debería estar más inserta en lo que es el mundo social. Y tuvimos esa conversación que fue muy grata, me dijo, bueno, si usted llega a ser alcalde ojalá se acuerde de esta conversación y ahí veremos. Así que una vez que asumí esta alcaldía, solicité inmediatamente poderme juntar con él. Sustuvimos esta conversación que fue muy positiva, muy fructífera y prueba de ello es que hoy día tenemos más de un convenio firmado con la Universidad de Los Lagos donde creamos la academia vecinal, la cual ha dado excelentes resultados, donde hemos logrado recibir muchas felicitaciones de parte del mundo social tanto para el municipio como para la universidad, que hoy día es una academia que ya es comentada dentro del ámbito regional de Los Lagos por los resultados que hemos obtenido, porque prácticamente es un diplomado que estamos haciendo hoy día con nuestros dirigentes sociales que es sumamente relevante para poder empoderar el trabajo social en cada uno de los territorios porque sabemos que con ello logramos avanzar mucho más en nuestras propuestas de proyectos, de trabajo en conjunto con el mundo social más el mundo público y privado. Por lo tanto, creo que es fundamental lo que hemos logrado con la Universidad de Los Lagos. Estamos pronto ya a inaugurar también dos clínicas. Una clínica jurídica que ya está funcionando en otras dependencias de calle Antáuer con el municipio, pero a eso le queremos sumar la clínica psicológica que es sumamente fundamental en estos tiempos por lo que significa todo lo que ha sufrido el país con el estallido social, con la pandemia y otras situaciones. Por lo tanto, es sumamente importante trabajar con nuestros jóvenes y también con nuestros adultos mayores. Así es. Bueno, y usted lo mencionaba y de hecho tener dirigentes sociales con capacitación, con información, van a ser, claro, una gran contribución al desarrollo de una comunidad. Ahora, quería consultarle al alcalde respecto de la gestión que lleva. ¿Cuáles serían sus hitos más relevantes de lo que lleva en este periodo y qué le falta por hacer? Bueno, desde el punto de vista del ámbito social, yo fui muy claro cuando me postulé a la alcaldía, señalé que Osorno tenía mucho fior y cemento y le faltaba alma. Y el alma estaba orientado a darle visibilidad a ciertos segmentos de la sociedad, sobre todo enfocado en lo social. Y es por eso que una de las primeras acciones que hicimos fue crear la Oficina de la Descapacidad, que hoy día dirige Cecilia Cram, con un excelente resultado, un trabajo muy positivo. De hecho, ayer ella dio cuenta acá en el Consejo Municipal de todas las acciones que se han llevado a efecto desde la creación de esta oficina, que fueron felicitados por el Consejo Municipal, por todo el trabajo que se ha realizado. Hemos creado dos fondos que son sumamente importantes para el mundo de la discapacidad. Un fondo individual que permite que muchas personas con discapacidad hoy día puedan generar emprendimientos propios y con ello tener una fuente de ingresos para la familia, para ellos mismos. Y también creamos un fondo que está orientado a las organizaciones, que permite también fortalecer el trabajo al interior de esas organizaciones con el tema de la discapacidad. Hemos abierto las puertas del municipio y un trabajo muy estrecho con las distintas agrupaciones que hoy día existen en Osorno, con los niños RAUM, con los niños TEA, y tantas otras organizaciones que hoy día existen con la asociación de CIEGO. Entonces, creo que ha sido algo fundamental en lo cual me siento muy feliz de haber tomado esa decisión. También dimos visibilidad al mundo rural, creando nuevamente el Departamento de Salud y Rural, generando la casa al campesino, comprándole un vehículo, una camioneta, para obtener mayor conexión con el mundo rural, se contrató un equipo de profesionales, donde ha incluido también asistentes sociales, cosa que tengamos una rápida comunicación y una rápida respuesta a los distintos requerimientos que el mundo rural hoy día tiene. Abrimos espacio a los pueblos originarios, un trabajo permanente, al mundo de la mujer, ya que tenemos hoy día más de 400 mujeres trabajando a través de la oficina de la mujer o a través de la Corporación de Desarrollo, con fondos que hemos generado un montón de emprendimiento, capacitación al mundo de la mujer. Vamos a construir pronto la Casa de la Mujer, para justamente fortalecer y empoderar el trabajo que realizan las mujeres hoy día acá en los hornos. También hemos trabajado fuertemente el tema del adulto mayor, que es un tema que también era fundamental poderlo abordar con mayor claridad y fuerza. Es por ello que estamos hoy día trabajando con la Unión Comunal y la Mesa Comunal del Adulto Mayor. Estamos ampliando la Casa del Adulto Mayor para dar mayor facilidad en el trabajo que ellos desarrollan. Y estamos generando un complejo arriba en el sector oriente, en los terrenos que eran del hogar de Catalina Cain, que eran de Vienes Nacionales, que fueron traspasados un porcentaje al municipio para desarrollar esta vía del adulto mayor, y otro porcentaje fue trasladado al Ministerio de la Vivienda para poder generar proyectos habitacionales. Creo que, de ese punto de vista, me siento tremendamente satisfecho. Creo que hemos cumplido ya con esos segmentos de la sociedad y estamos respondiendo a esos requerimientos. Desde el punto de vista del fierro y cemento, bueno, hemos avanzado bastante. Primero, nos encontramos con un grave problema de muchas calles, con daños fundamentales, con muchos eventos en nuestras calles de Osorno. Y nos dimos la tarea de generar proyectos a través de nuestra CECLAN. Y hoy día estamos trabajando en reparación de calzadas en el sector del Rahue, con una inversión por sol y los 300 millones de pesos. Estamos trabajando en toda la mejora de calzadas del centro de Osorno, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos. Y también el mejoramiento de acera, ya que se está trabajando fuertemente aquí en el centro. Pronto vamos a comenzar el trabajo de las aceras de población Angulo. Mejoramos la calle Héroe de la Concepción, la principal. Ahí también habían serios problemas. Y ahí, en un convenio que realizamos con Vialidad, logramos dar respuesta a esa necesidad. Y estamos trabajando hoy día, bueno, fuertemente en varios proyectos. Estamos trabajando en el proyecto terminal de buses, que es un proyecto sumamente importante para la ciudad, que ya estamos en la fase final. Nosotros se contrató ahí una empresa consultora para que haga el estudio de negocio, el estudio de las bases técnicas y administrativas, para ya poderlo presentar a la licitación. Estamos trabajando el proyecto de estacionamiento subterráneo, que es un proyecto sumamente importante. Pronto vamos a iniciar el recambio de las luminarias de la ciudad de Osorno. Más de 15.800 luminarias vamos a cambiar, con una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos. Fondos traspasados por las UDERE en son de préstamo, porque eso después el municipio tiene que retornarlos. Pero con eso damos una sensación mayor de seguridad a nuestra población, porque hoy día hay una tremenda necesidad en ese aspecto. Y otro tema que hemos trabajado fuertemente, y con excelente resultado, es el tema de la seguridad ciudadana. Nosotros hemos logrado implementar hoy día una central de cámaras, con cerca de 75 cámaras que están destruidas en toda la comuna de Osorno, en todos los sectores, que ha dado un excelente resultado. Hemos mejorado los patrullajes mixtos a través de un convenio que firmamos con carabineros de Chile. Hemos instalado pórticos, lectores de patentes, ya de vehículos que han sido robados o que están con alguna denuncia. Ya tenemos instalado dos, pronto se instalan otros cinco, que ya están en proceso de licitación. Hemos creado el número de emergencias, que es sumamente importante. Gestionamos un retén móvil y dos motos para el sector de Raúl Norte. Y por lo tanto es un factor que hemos atacado fuertemente en Osorno. Después, bueno, hay muchos proyectos que hoy día están en proceso de ejecución. Hemos generado una gran inversión en Raúl, porque generalmente Raúl se quejaba que toda la inversión se quedaba en el sector oriente y poco se invertía en el sector poniente. Bueno, nosotros eso hemos aumentado enormemente. La inversión en Raúl, hoy día estamos en recuperación de espacios públicos, de bien nacional de uso público, y estamos construyendo algo de cinco o seis plazas. Puedo recordar ahora, por ejemplo, Plaza Las Américas, Plaza Huachinehuen, Plaza Paillacol, Plaza Alto Osorno, Plaza Villa Alegre, la San Ramón, los Aromos, y ahora se acaba de aprobar otra plaza, y que estamos en proceso, que es Plaza San Ramón, justamente la última que aprobó acá el Consejo, cuando estuvo reunido hace unos días atrás. Por lo tanto, hemos equiparado la cancha en lo cuanto a la cantidad de metros cuadrados de área verde que existe en la comuna. Afortunadamente, Osorno hoy día tiene el privilegio de tener un promedio de 12 metros cuadrados por habitante en área verde, pero Raúl tenía 4 metros cuadrados por habitante. Entonces, hoy día hemos tratado de igualar esa cancha y con esta inversión que estamos haciendo, creo que lo estamos logrando. Alcalde, quería hacerle una consulta, porque son muchas obras, muchos temas, la audiencia, los auditores, los televidentes de Ulagos TV se están dando cuenta, pero quisiera preguntarle, a raíz de que el tiempo vuela, usted sabe, ¿y usted cree que dentro de todo lo que se ha hecho, solo un periodo, se vislumbra querer hacer más obras, su futuro político? Bueno, sí, hay una gran obra que nosotros hemos logrado gestionar en conjunto con nuestras autoridades, hay que reconocer que aquí hay muchas autoridades que se han comprometido en este trabajo, que es el hospital para Raúl. Es una gran obra que va sumamente bien avanzada, y aquí yo quiero agradecer la gestión que ha hecho el senador Fidel Espinosa, la gestión que ha hecho el diputado Héctor Barría, la diputada Emilia Nullado, incluso el diputado Eliayú también ha comprometido ahí su apoyo, el subsecretario de Red Asistenciales, la delegada presidencial, o sea, hoy día hay un apoyo transversal a ese gran proyecto, y sobre todo la ciudadanía, los dirigentes sociales que han venido por mucho tiempo demandando justamente esa necesidad. En algún momento saludo que era un hospital de mediana complejidad, pero después nos dimos cuenta, y a petición justamente del mismo Ministerio de Salud, que era mejor construir en Raúl el hospital para Osorno de alta complejidad, y dejar como hospital de apoyo al que realmente hoy día tenemos. Sabemos que este es un proyecto de alta inversión, no es un proyecto para mañana, pero que hoy día está sumamente avanzado, de hecho ya se está trabajando en la idea de buscar el terreno adecuado para ver dónde va a quedar emplazado este nuevo hospital para Osorno que se va a construir en Raúl, por lo tanto es un gran desafío, es un gran proyecto para nuestra ciudad. Y también estamos esperando que ojalá ya pronto se licite el nuevo SAR que tiene que construirse en Raúl Alto. Mientras tanto nosotros hemos estado mejorando nuestro CEFAN, de hecho hoy día estamos haciendo una inversión en el CEFAN Jaubrigui de Raúl Bajo por los cercanos a los mil millones de pesos, con una gran virtud, que hoy día eso va a tener accesibilidad universal, va a contar con un ascensor para el segundo nivel, algo que era tremendamente necesario para los adultos mayores y para la gente con discapacidad. En el Pleno de la Salud, aquí en unos minutitos, el CEFAN en 18 de septiembre, ¿se puede concretar esta vez? O sea, de hecho usted está trabajando, de hecho ahora el 4 de junio tenemos una visita a las obras del CEFAN de Chuyaca, ya los trabajos comenzaron hace un par de meses, y se retomó ya esa obra, hasta el momento la empresa ha respondido muy bien, por eso es que en conjunto con el director del Servicio de Salud de Osono, don Rodrigo Alarcón, tenemos planificada una visita a la dependencia para ver los avances, y también hemos invitado a los dirigentes sociales, hemos invitado a los dirigentes de la salud primaria, para que veamos en conjunto cuánto hemos logrado avanzar, y los tiempos que nos quedan para ya Dios quiera poder inaugurar. Y otra de las obras grandes que pronto vamos a inaugurar, ahora creo, entendido que ahora el 29 de junio, estaríamos inaugurando la sexta compañía de Rahuabajo, una obra que está por los mil millones de inversión, pronto vamos a inaugurar también ya el Hogar de Cristo, que es una obra que estuvo por los 3 mil millones de inversión, o sea, realmente estamos sumamente conforme de los resultados, llevamos dos años, un poquito más de dos años de gestión, porque hay que recordar que nuestro periodo va a ser más corto, perdimos seis meses, nosotros vamos a ser alcalde solamente tres años y seis meses, porque ingresamos a mitad del 2021, en el mes de junio, por lo tanto perdimos seis meses de gestión, que en la administración pública se nota, seis meses, harto tiempo para un proyecto, pero sin embargo, y aquí le quiero agradecer a los equipos municipales que me han apoyado enormemente en este trabajo, porque esto no lo hace un alcalde solo, hay un consejo municipal que apoya, que ayuda en la gestión de estos proyectos, hay un equipo de profesionales que está detrás, generando y apoyando estos proyectos, por lo tanto la ciudadanía, los dirigentes sociales, que nos ponen los desafíos, y nosotros como autoridades, obviamente tenemos que recogerlos y dar respuesta a esas necesidades. Alcalde, pensando en la ciudadanía, ¿usted sigue siendo alcalde y va a querer seguir siendo alcalde? Bueno, yo hoy día estoy elegido para ser alcalde, y quiero cumplir mi rol de alcalde hasta el último día que la ley me lo permita hacer, y en esa tarea estoy. Obviamente que hay mucha gente que me ha solicitado seguir en esta función, creo que hay muchos desafíos, hay muchos proyectos por delante que queremos desarrollar, ya daremos respuesta a esa consulta, pero hoy día sí hay un interés ciudadano, y así me lo han planteado una gran cantidad de dirigentes, para que sigamos trabajando por los hornos, yo siempre digo sigamos trabajando juntos, porque señalo siempre que esto uno no lo hace solo, nadie es super mal aquí para resolver los problemas de la ciudad por sí solo, aquí tiene que estar la parte académica, tienen que estar los empresarios, tienen que estar los campesinos, tiene que estar el mundo adulto mayor, la ciudadanía en su conjunto, las mujeres y a los jóvenes, los niños, de hecho hoy día en la mañana, tuve un encuentro con jóvenes estudiantes del Colegio Creación, donde ellos están justamente trabajando el tema vocacional, que es muy importante, o sea, a esa edad de estos jóvenes, entre los 13 y los 16 años, uno tiene muchas visiones de lo que quiere hacer cuando sea adulto, por lo tanto hay que ayudarles a que entiendan que nada es fácil, y si en la vida no hay disciplina, no hay trabajo, no hay constancia, no hay perseveranza, los objetivos no se logran. Alcalde, para finalizar, ahí está su cámara, un mensaje a la ciudadanía. No, solamente agradecer, agradecer a la ciudad de Osorno, por su apoyo, por su compromiso, por ayudarme en el trabajo alcaldicio, que es un trabajo complejo, pero cada vez a uno le llena de alegría, cada vez que uno le puede resolver un problema a un vecino, a una comunidad, a una junta de vecinos. Creo que ha sido un trabajo en conjunto, donde todos y todas han puesto su granito de arena para lograr que cada uno de los proyectos que hemos logrado sacar adelante es el trabajo de una comunidad, el trabajo de sus autoridades, y que todos juntos seguiremos avanzando. La única manera que una ciudad crece, se posesiona ante el resto de las regiones y de las comunas, es con su trabajo comunitario, unido y colaborativo, porque es la única manera que logramos nuestro objetivo. Así que agradecer a todos, a nuestra Universidad de Los Lagos, que se ha portado muy bien con nosotros, hemos logrado grandes avances desde el punto de vista social, y que ha ido en beneficio de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y especialmente de nuestros dirigentes sociales. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, usted lo escuchó, usted lo vio, 107.5, y a través de las pantallas de Un Lagos TV, la entrevista de la semana, en esta ocasión aquí, en el Salón Municipal, con los grandes protagonistas, los grandes temas. Gracias, alcalde, por estar en la entrevista de la semana. No, muchas gracias a ustedes, y que Dios nos bendiga y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Y a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.